¡Ay, mi Lolo! ¡Ay, la Shakira! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, pajita con el laio Casio! ¿Verdad, muchachos? ¡Ay, qué onda es batería! ¡Si este marca Casio es bueno! ¡Es batería! ¡Es la mejor marca, papá, y en tu cara! ¿Eh? ¡Aprende como Shakira, papá! ¡Marca Lolo! ¡En tu cara! ¡Ay, vos, batería! ¡Si este es buen marca, vos! ¡Ay, marca Casio! ¡Ay, va, que sí, mijais! ¡Abuelita, papá, y en tu cara! ¡Va, que te va a cuatacín! ¡Cuatacín, vela! ¡Es peta tu mayor de papá! ¡Aprende pula Shakira! ¡Le más, tu laio está viejo! ¡Ay, vos, batería! ¡Recordá aquel dicho de las mamas! ¡Ay, entre más viejo! ¡Ay, más bueno! ¡Tacolera, que has dicho! ¡El que está cansado de mayor, sale muy rico! ¡Puro Lolo, papá! ¡Qué, cuatacín! ¡Chulo tu dueño, cuatacín! ¡Ay, vos, cuatacín! ¡Ay, no sabes lo que dice la mamla Shakira, hombre! ¡Aquí, por qué! ¡Por Casio, vos! ¡Entre más viejo! ¡Más nuevo! ¡Casio, será! ¡Aquí escucho el canchón de cuatacín, vos! ¡Ay, buena valenante, cuatacín! ¡Tacolera, la mujer que no se baña como yo en la calcetín! ¡Así, así, así! ¡Así no lo quiero yo! ¡Así, así, así! ¡Jajajajajaja! ¡Ay, ahí te va! ¡Ay! ¡No te metes con el Casio, no! ¡No, Shakira! ¡No, con el Casio, no! ¡Con el Casio, no! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, con el Casio nuevo Shakira, hombre! ¡Jajaja! ¡Puro Casio, papá, yo en tu cara! ¡Jajajaja! ¡Puro Casio, papá, yo en tu cara! El, el, no es mejor que lo escuche Piqué No tú quieres descalzar la mujer Jaime a tu amor de, tu amor de No tú quieres descalzar la mujer Jaime a tu amor de, tu amor de No cuesta ti, ¿por qué hay que vender a Shakira? ¿Por qué hay que vender a Shakira? No me los piqué No engañó a Shakira, pues Ay, la Shakira El amor, el amor, el amor, el amor Ya, jajui, jajai, batería, hombre Ay, nosotros aquí, puro Piqué Puro Casio, entre más viejo, más bueno Ay, batería, ¿no te quieres ir con nosotros con Piqué, mijo? No, yo no voy con Piqué, batería Yo no soy orgullo, papá Orgulloce el batería Bueno, vos batería, no te andes a rogar Tenés tu orgullo, mijo, hombre Ay, van a ir con Piqué María, María, Magdalena, María Aquí, puro olor al papa Puro Shakira Y le va a dar pizza Aquí, puro acaso, papa Entre más viejos, más bueno Espérate, espérate Que la gente lo conoce como el tío Chumulo